Aquí estamos en Somos ECO y ya te dije al principio del programa que íbamos a tener música y sobre todo proyectos. Grandes proyecciones de artistas emergentes, de mucha gestión cultural, porque Rosario es una usina creativa inagotable de ingenio, de creatividad y estamos acá con uno de sus grandes exponentes que viene pergeniando varias cosas. Nos la va a contar él. Estamos aquí con Marcos Alexandre Le Pulpe. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás vos, Lucas? Gracias por venir, Marcos. Un placer tenerte acá en Somos ECO y hacía tiempo que queríamos que estés acá con nosotros, contándole a toda la gente por aquí por Flow, porque somos Rosario, desde las redes donde nos ven, un poco todo lo que estás pergeniando. Arranquemos por donde vos quieras. Estás haciendo cine, estás haciendo una serie. Cuestiones que tienen que ver con el arte plástica, con la pintura y también con la música. Tal cual, tal cual, tal cual. Estás muy bien informado. Me dijiste que me habías investigado. Te estuve investigando. Siempre tan ducho vos con la chispa. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, hoy, por ejemplo, vino mi amigo acá a tocar. Ahora lo vamos a escuchar. Es fantástico. Es uno de los músicos que voy a invitar a tocar la banda de sonido de lo que vos estás hablando. Es un proyecto bastante interesante para mí poder compartirlo con mis amigos y tener también una expansión, ¿no? Lo que tiene que ver con quién tocar y demás. Y lo que vamos a estar escuchando todos los meses aquí en este programa, porque yo ya les voy a contar, porque no me lo puedo guardar más. Muchas de las cosas que vamos a escuchar es parte del soundtrack de la banda sonora de un proyecto audiovisual que estás pergeniando. Conteme un poco por ahí. Tiene mucho que ver eso con los años de recorrido en diferentes templos. Es como que fui adquiriendo historias, armando, vamos a llamarlo tipo libros de autoayuda. Ahí va. Y metiéndolos en una historia de aventuras y de investigación, todo con información documental o de preguntas críticas a gente de templos, monjes que llevan muchos años, entrevistas, de todo un poquito, de todo un poco. En esa temática media fantástica, media mágica. Toda una mixtura y también está dando impulso en materia de producción cultural. Está dando mucho impulso a la música local. Qué bueno que sos para expresar las cosas. Siempre lo digo. Bueno, la idea sí es esa, porque al presentar una banda de sonido con un pop-up de músicos invitados, permite poder abrirse también al mercado, generar festivales y no solo tocar mi música, sino la música de cada una de las bandas de estos músicos. Entonces, se va a poder movilizar un montón de gente, obviamente, abarcar un poco más en lo que es el mercado de acá y también hay músicos de Buenos Aires. Así que está la posibilidad de expandirse para allá. Claro que sí. Y hablando de expansión, contanos quién va a tocar hoy, ahora, en unos instantes. A mi amigo Tomás Teglia. Tomás Teglia que había. Es un músico fantástico, increíble. Él toca guitarra, bajo, contrabajo. Me dio clases de contrabajo. Nada menos. Es un profesor espectacular. Afina pianos, toca el piano, canta. Toca el violín también, compositor. Es muy bueno. Él tocó en Hijos de Buda, la orquesta ilusión. Tiene varias bandas. Yo lo vi en vivo varias veces y en diferentes bandas incluso. Y hasta estaba escuchando acá un poco en la prueba de sonido, que ahora ustedes lo van a escuchar en vivo ya. Y también esa cuestión aterciopelada de la voz. Hermoso. Hermoso lo que hace. Sí, sí. Ha llenado, ha estado frente al anfiteatro lleno. Lleno total. Y hay que tener esa experiencia. Me parece que ahí lo vi. Claro, claro. Hay que tener esa experiencia, ¿no? Y aguantarse la presión del público de que salga todo bien. Y el profesionalismo para llevarlo. Así es, nada menos. Contame antes de escucharlo a Tommy. Contame un poco antes de escuchar a Tomás Teglia, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? A mí, a Leandré, guión bajo, LePulpe. Claro, que ahí va a aparecer, acá está apareciendo el graph, por supuesto. Así te encontramos en las redes. Entonces, ¿te parece si escuchamos a Tomás Teglia? Por favor, por favor, me encanta. Gracias por venir y nos vemos en una semana nada más, aquí mismo. Me encantó. Bienvenido a Somos Ecos, bienvenido a esta pantalla. Nosotros ya lo estamos escuchando, que ya está aquí en estudio, a Tomás Teglia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volví a creer, sin darme cuenta a Nadé, en su mirada de miel. Casi se escapó mi corazón, creyó ver pasándose tren que se fue, y jamás volvió. Debo confiar, sin darme cuenta a Nadé, en su mirada de miel. Debo confiar y no proyectar. Ya me rompí y me volví a armar. Ya me preparé, con el pecho inflado, yo vengo a crecer, te quiero invitar. Hice unido y sin querer, nos llenamos de amor. Nos llenamos de amor, disfrutar, caminar, que la distancia no disfrutara. Ya me rompí y me volví a armar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!